Aunque en estos momentos se respira una tensa calma y hay fuerte lluvia en la ciudad, el incidumeno descarta que pueda ocurrir una vez más un fenómeno similar al que ayer afectó varias zonas de la ciudad. El calentamiento del aire durante el día y el alto porcentaje de humedad en el ambiente son condiciones propicias para que incidentes como el ventarrón ocurrido el fin de semana se registren de nuevo. Estos fenómenos de hecho pueden volverse a repetir. Las condiciones están dadas, entonces en cualquier momento puede darse otro evento de esta naturaleza. Este tipo de fenómenos se conoce como tormenta local severa. Estuvo acompañado de fuerte lluvia, granizo de tamaño considerable, actividad eléctrica. Los expertos han pronosticado que además a partir de mañana las lluvias podrían incrementarse principalmente en la boca costa del país. Esto debido al ingreso de humedad por el área del Caribe y del Pacífico. Lucy Archila, Azteca Noticias.